La ciudad de Barranquilla 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 Aquí, toda la gente que quería poner una serenata, venía a estos lugares. Un personaje que ya para esa época prácticamente comandaba a todos estos grupos de cuerdas, lo era Rafael Mejía Román y así otros también estaba Rodolfo Celis. Y así una cantidad de maestros que con el tiempo fueron despidiéndose. Había también un familiar de Carlos Rico, un personaje rico que le daba muy bien a la guitarra. Entonces aquí se hacían todas esas serenatas. Hoy en día, para que eso no se pierda, ha quedado allí como un parque de los músicos. Ya vamos a ir para allá. Parque de los músicos que todavía están como mejor organizados. Tienen una caseta especial donde ven televisión, donde se puede hacer el contrato, donde se puede tomar algo. Están los grupos vallenato y están los grupos de cuerdas. Algo así como una especie de playa en Bogotá, en cada ciudad supongo yo que tiene como unos sitios donde encuentro de los músicos, sobre todo. Sí, sí. Entonces en Barranquilla era aquí, la esquina de las 72 con 46. Era el sitio especial para venir a buscar las serenatas. Los tríos y los grupos de música vallenato. Aquí se encontraban todos ellos. Aquí venían los isleños. Aquí también se hizo este... Tonia Rau. Tonia Rau que después cantó con Adolfo Echeverría. Que fuimos aficionados. Aquí venían todos ellos. ¿Tantander Díaz? Todos ellos venían acá a encontrarse con los demás. Porque Rafael Mejía componía algunos temas que se lo hicieron muy popular el trío los isleños. ¿Quinceañera? ¡Quinceañera! Roni, entonces en este sitio estábamos comentando que se refían los grandes artistas. Aquí se hizo muy popular el trío Los Osorios. Es el trío Los Osorios. Era prácticamente el trío los isleños de nosotros acá en esa época. Y... ¿Tantander Díaz ya estaba aquí? Sí. Ya tenía mucho pedido. Hoy en día hay un amigo que todavía conserva ese grupo porque cuando ya se fueron yendo Los Osorios, él siguió comandando lo que es el compañero Marcos Violeta. ¿Qué otra agrupación podemos mencionar? Bueno, infinidad de agrupaciones, ¿no? Bueno, aquí se reunía Elías Paz. ¿Aquí? Elías Paz Aragón, cantante que está radicado en Bogotá. Aquí se reunía Carlos Rico. Aquí se reunía Chacho Álvarez, que hacía parte de los quechuas. Después hizo parte de los quechuas, pero allá también conformó trío. El pelado González, ¿te acuerdas de un compañero que iba en silla de ruedas? Sí. Que tú lo... Que era de la orquesta Los Rivales. Él, él, él. Él también. Él aquí se hizo grande. Él aquí se hizo muy grande. Él era muy, muy solicitado. Porque tenía un trío muy bueno. Entonces, valga la pena recordar... Muchos músicos pasaron por acá. O sea, era como sitio de encuentro de abajo y de todo eso. Y el que quería también meterse. Quería mirar cómo punteaban, cómo acompañaban el bajo, cómo cantaban, cómo hacían las voces. Se venían para acá, para ir aprendiendo. Y de allí salieron mucha gente especial que después conformaron su grupo. Bueno, vamos a hacer otro recorrido. Y seguimos aquí compartiendo memorias musicales en Barra Enrique. Estamos en la estatua del gran Álvaro José el Yoe Arroyo. Aquí en la ciudad de Barranquilla. Esto es pleno centro de la ciudad. Vamos a ver la estatua. El gran Yoe Arroyo. Cartagenero cantante de música tropical. Seguimos. Y nuevamente vamos a hablar aquí en este lugar. Donde se le venía la mayoría de músicos. Barra Enrique, de los tríos, vallenatos, agrupaciones. Donde ofrecen sus servicios musicales. Ronnie, ¿aquí en este sitio qué quedaba o qué queda actualmente? Bueno, siguen proyectándose los grupos de tríos. Y también de solistas. Esto era prácticamente después de salir del Chosui. Porque lo acabaron. Entonces se vinieron para este lado. Se vinieron para este lado. Y aquí era un parquecito en donde podían sentarse. Y podían esperar los carros que llegaban a dar serenata. Entonces, el sitio se conserva. Tiene, como ya les decía antes. Hay un lugar donde se encuentra aquello. Donde pueden hacer charlar las canciones que quieren en la serenata. ¿Cuánto se va a pagar? ¿A qué hora se van a encontrar? ¿Cuánto va a durar la serenata? Ya la serenata no son tres piezas, ni cuatro piezas. Sino que contratan por una hora. O por varias horas. Entonces, este es el lugar emblemático de... Se llama parte de los músicos. Pero se llama así parte de los músicos. Hay dos casetas aquí. Donde se encuentran los músicos. Y las personas que vienen a solicitar tu servicio. De los tríos. Y supongo que también hay mariachis, por ejemplo. También. Pero este no es el de los mariachis. El de los mariachis creo que queda más allá. Creo que queda más lejos. Aquí hacia el fondo. Hacia el fondo ya podemos ver el sitio de Checo Acosta. Que se llama La Oficina. Sí, 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 sí. Y hacia acá podemos ver el estadio antiguo Romelio Martínez. ¿Es acá? Era el estadio municipal. Y sí. Bueno, aquí se han hecho festivales de orquesta. Yo tuve la oportunidad de venir dos veces como jurado. Y pues ahí ha traído muchas agrupaciones municipales también. Sí, sí, sí. Bastante. Bastante. Y en especial pues el tour nuestro, ¿no? Aquí venían los grupos de merengue. Venían también de Puerto Rico, Gran Combo. Todos estos estuvieron aquí presentándose. Y ya después creo que tomaron allá el sector de la piscina olímpica. Más retirado de acá como con va para el barrio abajo. Y ese sector ha servido también para presentar las orquestas. Pero creo que ya aquí en el Romelio no permiten porque el pasto y todas estas cosas se dañan. Hicieron los Juegos Centroamericanos y el Parino el año pasado. Sí, también sirvió, claro, sirvió de escenario bastante. Esto sirvió de escenario. Aquí hay una cantidad de recuerdos de toda la gente que vinieron a ser parte del Sporting, del Junior. Y también en el Béisbol, que también tiene allá su Tomás Arrieta, porque después fue cambiado por ahí a Rentería. Donde llegaron una cantidad de gente de los Estados Unidos, cubanos, también vinieron, puertorriqueños, panameños. Entonces, en la parte también deportiva, bueno, de lo cultural, también se ha destacado Barranquilla en el fútbol, en el béisbol, en el torneo. Muy bien, entonces seguimos hablando de música en Barranquilla. Estamos en el Coliseo Elías Chewi, aquí en la ciudad de Barranquilla. Muy remodelado, un sitio que anteriormente era lugar para presentar danzas y espectáculos musicales. No, primero fueron cuestiones de deporte, primero fue béisbol, béisbol, todo eso. Vamos a hablar de eso con Rosny Portacio. Maestro Rosny Portacio, cuéntenos un poco. En este sitio, claro, era un coliseo dedicado al deporte, pero alternativamente hacían espectáculos acuísticos. Sí, primero fue todo lo deportivo. Pues, allí hay una polémica entre los que era Elías Chewi, ¿no? Que, en realidad, hay una cantidad de deportistas barranquilleros, o de acá, de estos lados, que no los destacaron, pero este fue siempre. Estos primeros se llamó Zuriz Alcedo también. Exacto. Zuriz Alcedo, y de pronto le quitaron el de Zuriz Alcedo y le pusieron Elías Chewi. Algunos dicen que sí, que Elías Chewi fue un gran deportista, y creo que fue básquetbolista. Aquí también se destacó mucho este personaje que falleció precisamente por un golpe que se dio en la rodilla, que fue Ernesto Macauland, hijo, y él jugaba, como era muy grande, jugaba mucho básquetbol. En uno de esos partidos que él jugó aquí, chocó su rodilla contra otra, y de ahí le comenzó el malo. Y entonces, este, el papá, hizo todo lo posible por que se curara, y lo llevó lejos, a donde pudiera curarlo. Creo que hizo todo ese trabajo, y ya él regresó mejor, mejor, lógicamente ya dejando ese deporte donde él se lucía muchísimo por su altura. Pero creo que con el tiempo, con el tiempo, volvió de nuevo a decaer, ya cuando estaba trabajando con el periódico Leraldo, que él dirigía, ya fue el director, y toda la parte que tenía que ver con la función musical y de cultura, que se llamaba Macauland a las once, o a las once con Macauland. Crónicas. Crónicas. ¿Estamos hablando de Ernesto Macauland, un gran comunicador social que estuvo en Bogotá? Sí, soy el Ernesto Macauland, hace unos cuatro años, unos cuatro años. Bueno, que Dios no tenga su gloria. Y entonces, de aquí, cuando ya el deporte, aquí no se juega mucho básquetbol, se juega más en la Guajira, y creo que hasta en Santa Marta, pero aquí más bien poco. Entonces, se fue quedando como el estadio, perdiendo como todo ese espacio. Y entonces dijeron, no, vamos a meternos, y cuando venga el carnaval, hagamos una presentación de danza también acá. Entonces, a raíz de eso, tomaron el poliseo para presentar también esa parte cultural de las danzas. Aquí había un programa, no me acuerdo bien, pero el apellido era Morales, una dama que se destapó mucho en la danza, y entonces, como recuerdo, por ese trajinar de la danza, hicieron un programa que duró muchos años en Telecaribe, y tenía que ver todo con las danzas, pero cogían unos niñitos, y eso era una cosa bella, donde ya comenzaban a cultivar a los niños y a los jóvenes con las danzas. Y musicalmente, ¿y llegas a presentar la campaña? Ah, bueno, en esa musicalidad, aquí, cuando hacían un concierto en grande, donde metían una cantidad de personajes en la música, pues traían a Líbal Velázquez, traían a Pacho Galán, y el animador era Félix Chacuto, y la animadora también era Esthercita Poreri, y a la vez también actuaba. Entonces, toda la gente que ya era famosa por sus discos, venían acá, la orquesta de Lucila Machado, todo, y con todo eso, el que dirigía todo ese certamen, y que todavía vive, yo creo que anda muy mal, es Alfredo de las Tegas. ¡Ah! Maestro, que tuvo el Museo Romántico. El Museo Romántico. Ya es un señor mayor. Sí, entonces, él era el que hacía todos esos espectáculos grandes, grandes, cuando todavía Bogotá no hacía esos espectáculos que hace hoy en día, de traer un cantante y combinarlo con otros tres, y esos coliseos allá se llenan. Entonces, ya, en ese aspecto, Barranquilla había tomado la delantera con este coliseo. Entonces, eso, pues, es para recordar bastante a este coliseo de Líbal Chacuto. Estaba estructurado para los pueblos... Lindo, sí. Sí, estaba... Lo dejaron para los pueblos centroamericanos. Centroamericanos, eh. Aquí se llevaron a cabo una cantidad de partidos, Cuba, Puerto Rico, Panamá, el basquetbol. El basquetbol, yo me imagino, pues, lo veía cuando lo pasaba en televisión, pero creo que también sirve, porque eso es así, sirve también para jugar bolígol. El basquetbol más está adecuado para el deporte. Claro, pero sí lo presentan, pero sí lo hacen, sí lo hacen. Sí lo hacen, eso todo lo quitan y queda el escenario para eso. Bueno, seguimos en Barranquilla. Bueno, estamos en la nueva sede del restaurante Shop Suite. Maestro Rosny, cuéntenos. Aquí el amigo nos dice que este lugar hubo el traspaso del año 1966. ¿Cómo es tu nombre? Tiene mucha familiaridad con los que en un principio funcionó el Yo Sui aquí en la 72 con 46. Que lo recordamos porque había, presentaban agrupaciones musicales, tríos, inclusive se presentó la sonora matancera. Entonces, ya que lo vimos y contiene los ojos igualitos a los de esa época. Por eso nos llamó la atención y fuera de eso es también como Caribe, porque se ve que tiene bastante, es muy tropical en su negociación, sin olvidar sus antepasados. Entonces, tú estás aquí, en este lado, ¿desde qué año? Aquí. Sí, yo voy a ir al 2005, yo estoy aquí. ¿Del 2005? Sí. Amigos, nuevamente estamos aquí en pleno Paseo Bolívar en la ciudad de Barranquilla. Esta vez estamos al frente de la antigua emisora Atlántico. Mato, Rocky, por favor, cuéntenos un poco acerca de la historia de la emisora y de la orquesta de la emisora Atlántico Japán. Sí. Sí. Entre los músicos que hacían parte de la emisora Atlántico Japán estaba Antonio María Peñalosa, estaba Pacho Galán y otros grandes maestros, inclusive el vexbolista, ¿cómo se llamaba? Marco Gilles, Marco Gilles, que también hacía parte de esa orquesta. Entonces, aquí los parlantes funcionaban a todo volumen y tenía toda la gente que se arremotinaba. Todo el mundo quería, y todo la música que interpretaban Atlántico Japán en el segundo piso. Se veía al fondo, ¿no? Sí. Allí quedaba, tan con la emisora como la de Radio Teatro de Roqueza. No era un Radio Teatro como el de Radio Barranquilla, pero también tenía, porque tuvimos, en un espacio bueno, tuvimos la oportunidad de ser acusionados allí, nos trajeron para que cantáramos, Nos acompañaba, por cierto, el músico Arturo Zamudio, o sea, el llanto Zamudio. Y venía Elías Paz, venía Carlos Rico, venía Pente Molina. La gente fue Marcos y a los dos, todos ellos, a ser parte de esos aficionados de la historia atlántica. Entonces, esa gran orquesta funcionó por muchos años. Entonces, más o menos, pienso yo que estuvo de 1950 hasta el 56, 57, porque ya entra la orquesta pañuelana, como se va. Entonces, esta fue una emisora que aún continúa, ya no en este lado, sino que está por allá en el norte. Y lo grande de esta emisora fue precisamente la orquesta Atlántico, ya band, dirigida por Guido Perla. Y cuando ya Guido Perla se dio cuenta que el maestro Pache estaba muy avanzado en conocimientos, le cedió también la dirección de la orquesta al maestro Pache. Y creo que también estuvo Guillermo Buitrago, también estuvo Guillermo Buitrago. Pero había una pelea y era que aquí también actuaba Abel Antonio Villa y Luis Enrique Martínez. Entonces, allá en las emisoras unidas había ese contrapunteo. Para que se hicieran esos paralelos, presentaban a la misma hora a un lado a Luis Enrique Martínez, a Ben Antonio Villa y al otro lado presentaban a Guido Perla. ¿A dónde quedaba la emisora unida? La emisora unida de aquí hasta allá, en torno alrededor de unas seis cuadras. ¿Derecho? ¿A 13 de junio con qué huevo de hielo estudiante? A veniando el estudiante. Y con esta vecina, Paseo Bolívar. Entonces, ¿estamos? Todo esto es el famoso Paseo Bolívar aquí, que está la estatua del matador. ¿Como en Bolívar acá? Sí. Aquí vemos al fondo el edificio Palma. Ah, Palma. Ese edificio Palma era lo más bonito, era lo más lindo que tenía Barranquilla. Pero llegaron, no sé, no puedo decir ni si la cuestión de corrupción, la politiquería. Y comenzaron a tratar de quitar ese edificio, volverlo moderno. Pero perdieron una arquitectura inmensa del cariño que tenía. Quedó como la caja agraria. Quedó como la caja agraria, pero eso no, eso es un cajón. Ahora tiene Torre Mansur. Bueno, otra... Tiene, eh... Se perdió lo más lindo que tenía Barranquilla. Entonces, toda esta zona era como el centro de Barranquilla. Era así. Aquí... Aquí venían las comparsas. Venían todas las comparsas. Y aquí se presentaban las orquestas. Y también se hacía el desfile de disfraces. Se hacía el concurso de disfraces a ver quiénes eran los ganadores en las danzas y en los disfraces. Eso fue ese... Entonces, estamos en el corazón de Barranquilla. Aquí en el famoso Pateo Bolívar, donde tradicionalmente ha habido eventos musicales, archísticos. Y queríamos resaltar la emisora y emisora Atlántico. Y esta emisora Atlántico ya ha hablado. Actualmente estamos aquí en pleno centro de la ciudad de Barranquilla, Paseo Bolívar. El 13 de julio. Maestro Rodney, cuéntenos. ¿Y eso ve al fondo? Sí, esta era la antigua emisora ciudad de Barranquilla. ¿Evisoras unidas? Y esa emisora unidas tenía un programa especial de música. Que era animado por el maestro Marcos Pérez Caicedo y Edgardo De Castro. Hermano de Chelito De Castro, de Chelo De Castro. Ellos animaban un programa de aficionados que se llamaba Estrellas y Estrellados de la canción. El cual yo también hice parte de esos aficionados. Aquí traían a la orquesta internacionales como la orquesta Habana Internacional de Cuba. Habana Internacional. Con el Chiqui Tamayo. Ahí estuvo el Chiqui Tamayo, estuvo Plinio Córdoba, pasé, pasé por ahí. Y Anitta. José Mendi, José Mendi, que estaba viviendo todavía en Cali, pero está en una situación difícil. Ahí pasó un trombonista que le llamaron Bonquillo, que era el director de su orquesta. Cubano. Aquí en esta presentación también acordaba acompañar la orquesta del maestro Paito Galán. Venía también a presentarse como aficionado al Cianófra y ya hacía sus primeros pasos al Cianófra. Esa cualquiera cantante muy conocida, que ya murió, que se llamaba, también venía aquí. Ah, no sé, ahí está la que van a ver aquí. Bueno, entonces, grandes personajes venían a ser parte de Sofie, Sofie, Sofie Martínez. Bueno, ayer también estuvo el calvo este, que hizo la... y ahora que va a estar haciendo... Ah, Napoleón Mercado. ...de un mercado también estuvo aquí, haciendo parte de los amicinados. Total que un gran... ¿Fue el propiedad de don Rafael Roncaño Vilar? Vilar, sí. ¿Él quién fue? Él fue, ¿cómo le dicen ahora? Un empresario. Un empresario, pero tiene otro nombre. Sí, y tiene... de esos que hay, que tiene mucha placa. Ah. Tiene otro nombre. Todos los que han dicho son buenos. Bueno, se me importa. Y entonces... Porque aquí un empresario se había presentado aquí con el tipo de bobea. Y ellos con el trigo, se presentaron aquí. Otra que se presentó aquí antes que yo entrara fue Carmencita Fernet, aquí en este auditorio. Total que aquí hacían también, con la fiesta, comenzaban a prepararse el carnaval de Barranquilla. Y hacían los preparativos todos los días, como medio día, presentaban los carnavales de Barranquilla. Total que esto es de un gran recuerdo histórico. Entonces, tenía un escenario inmenso. En el radio teatro. En el radio teatro. En la presentación de los artistas. Entonces, hay estos grandes recuerdos de la emisora de Barranquilla. En el radio teatro. Y al lado, que nada, otra emisora que se llamaba Radio Vigía. Radio Vigía duró unos años, no tanto, pero duró muchos años. Entonces, digamos que de este paseo Bolívar, la emisora unida y la emisora atlántica, la que más sobresalía. La que más sobresalía, sí. Sobre todo, que esta llegaba muy lejos. Esta era una emisora que todavía yo cuando me fui para Bogotá, no la localizaba allá en Bogotá. Para ser unos aficionados con dificultades para entrar. Entonces, tenía una gran potencia. Muy bien, seguimos hablando de la historia de la Barranquilla.